Estoy pensando en ti Cada hora de los días Tú eres muy especial para mí Y aquí en mi vida quisiera tenerte Lo que quiero decir es que te quiero mi amor Que me hace falta de tus brazos el calor Que me hace sentir amor Que me hace sentir amor Que me hace sentir amor Te voy A comprar un anillo Para probarte que te quiero Tú eres muy especial para mí Y aquí en mi vida quisiera tenerte Lo que quiero decir es que te quiero mi amor Que me hace falta de tus brazos el calor Que me hace sentir amor Que me hace sentir amor Que me hace sentir amor No, 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 no Gracias por ver el video.